Es la 18 Siempre controlando Y con nuestro hombo y siempre está rifando Soy de Salvador Vagando por el mundo Estoy estirando en español La 18 su control Y que onda pues A la verga, a la mierda, a la jura Y el juez, el seco, los otros culeros Luz verde, somos maña de gangueros Máscara los guantes Listo para acción Hierba para disfrutar la misión A volar como avión Ya tenemos listas las tumbas Cuando la 18 te lleva al panteón Pongo de clorato, machete, fusiles Copetas de doble cañón Se te cae el cartón Tenemos corazón de león Como el homie campeón Yo me paro donde sea Aquel que no lo crea La calle fue mi escuela Dedicada para todos mis carnales Que se encuentran los penales Por vengar a sus carnales Tenemos un chingo de hongos A nivel de todo el mundo Pero también sabemos que tenemos un montón de enemigos Y el puto sistema que siempre nos quiere destruir Siempre nos quiere exterminar Pero la 18 es la 18 Y siempre ha sabido salir adelante Soy de México Rapeando para mi raza En inglés o en español Retomando el control Y que tranza pues Va de nuez Yo le tiro 6 por 3 Traigo el sistema Caído y entumido los dientes Me doy otro jalón Pa' que aprieten los cachetes Nunca aterrizamos Maldita tentación Ya se me acabó el pulmón Saquen las nichas Pa' andar en modo avión Que me fume el chamuco Ya se llenó el panteón Hechizas y bombas Molotov Escofetas de doble cañón Ya se te cayó el cantón Con el coco rapado a pelón Que se mire bien felón No se caiga campeón Y parense donde sea La calle es una escuela Te va a dejar secuelas Inhalo rayuelas Y exhalo Viruela de la buena Pues Nosotros somos inteligentes Y Solucionamos los problemas De dos maneras Sea platicando en el diálogo O sea Con los plomos Ya que la 18 Es la 18 Un ejército Numerosos Que son máquinas asesinas Es el mero vago MC Boss Es el sistema caído 357 Maña de gangueros 2017